Muy buenos días, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en esta mañana. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y les estaré acompañando. Contarles que para una mejor experiencia en la parte superior de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Les recordamos mantener micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Muy bien, antes de iniciar les quiero contar cuál va a ser la dinámica de este espacio. Durante la actividad ustedes podrán hacernos sus consultas y preguntas a través del chat que hemos habilitado y nosotras nos encargaremos de irlas recolectando para que en el momento que nuestra expositora pueda dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muchas gracias. Muy bien, contarles que desde el proyecto Aprendizaje para la Vida durante este mes de abril hemos diseñado distintas actividades para el bienestar de nuestra comunidad de aprendizaje y público en general. Y bien, el día de hoy iniciamos con el primer espacio, el taller de inspiración, comunicación y memes. ¿Cómo podemos crearlos? Bien, actualmente los memes, bueno, son creados, son publicados, son comentados y son compartidos por todas las personas. Los podemos ver en diferentes áreas en distintos usos que les dan desde uso comercial, político, entretenimiento e incluso en el ámbito educativo. En esta área en específico, los memes tienen, resultan en una estrategia innovadora para abordar contenidos y promover el aprendizaje significativo. Por otra parte, además, diseñar memes y promueve y fortalece habilidades como la capacidad de síntesis, de análisis, la creatividad y el humor. Y es por eso que hemos diseñado este taller para todas y todos ustedes. Les invitamos a participar, a disfrutar y a compartir este espacio. Ahora, antes de iniciar, quisiera presentarles a la persona facilitadora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Hania Brenes. Hania es licenciada en diseño publicitario, desarrolladora web y especialista en mercadeo. Cuenta con amplia experiencia en el área de la comunicación publicitaria, en marcas nacionales e internacionales. También se desempeña como docente con más de ocho años de experiencia en educación superior, en áreas de publicidad, diseño, marketing y desarrollo. Y es cofundadora del proyecto El Gecko Creativo, dedicado a la elaboración de campañas publicitarias y a la comunicación digital. Hania, un gusto tenerte por acá. Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Muy bien, ahora voy a dejar de compartir el espacio, es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartirles yo mi pantalla. Primero que nada, quisiera darles la bienvenida a este pequeño espacio que hemos desarrollado con mucho cariño para compartir ese tema tan interesante como lo es el cambio y todo lo que ha provocado el uso de memes en nuestra sociedad y muchas áreas en las que los podemos utilizar. Entonces, darles desde ya pues la bienvenida. Yo encantada de ver tanta participación y cualquier consulta que ustedes tengan, siéntanse con la libertad de levantar la mano y hacerme todas las consultas que ustedes requieran. De igual forma, al final vamos a tener un espacio en donde podemos compartir un poquito más al respecto y podemos ver todas esas dudas que ustedes vayan teniendo. Muy bien, voy a compartirles la presentación. Perfecto, creo que ahí la ven correctamente. Me confirman porfa, sí, si la ven bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, bueno. Nuestro tema de hoy es bastante interesante. De hecho, para mí que estoy en el área de comunicación desde hace muchísimo tiempo, me llamó mucho la atención preparar este taller porque vivimos con los memes todos los días, los utilizamos en la comunicación, ya se volvió una forma pues muy natural de trabajar, pero a veces no nos sentamos a ver de qué se tratan, cómo nacieron, ¿verdad? Que es todo lo que conllevan los memes. Entonces, en este caso fue muy interesante incluso para mí crear este taller y poder traérselos a ustedes y vamos a verlos desde varios puntos de vista, ¿verdad? Principalmente desde cómo podemos utilizarlos en la comunicación y cómo podemos también crearlos como parte de ya sea un entorno educativo, un entorno publicitario o un entorno incluso interpersonal, ¿verdad? Donde tengamos pues que compartir ciertas afinidades con las demás personas y podamos compartir este tipo de contenidos. Vamos a iniciar viendo un poquito la agenda de qué es lo que vamos a hacer hoy para que nos demos una idea de qué se trata pues el taller. El objetivo es explorar también nuestra creatividad. Nosotros podemos llegar a ser muy creativos, a veces pensamos que no, que no tanto, pero sí podemos llegar a ser muy creativos y esto queda demostrado con los memes definitivamente. Cada vez que sale algo, sale una noticia y en Costa Rica esto es muy común, salen memes de todo, ¿verdad? Y a veces son segundos cuando ya nos están llegando memes, ¿verdad? En chats o los vemos en las redes sociales y vemos que realmente la gente es muy creativa, ¿verdad? A veces decimos por qué, cómo se les ocurrió esto, ¿verdad? Cómo fue que tan rápido pasó esto y ya están produciendo memes. Entonces, es explorar un poquito nuestra creatividad, que la creatividad es una habilidad muy importante en todas nuestras áreas, ¿verdad? Es una habilidad muy valorada hoy día por las empresas, ¿verdad? Y por los espacios de trabajo. Entonces, bueno, es una herramienta que también podemos utilizar. Vamos a ver un poquito de contexto, de dónde salen los memes, qué es un meme y qué características tienen los memes. Cómo funcionan los memes hoy día, porque van a ver que han tenido toda una evolución. Uno pensaría que los memes son lo que vemos hoy y ya, pero no, realmente ha habido una gran evolución desde el inicio de la humanidad. Cómo hacer memes me ayuda a la creatividad, un poquito del proceso creativo y qué herramientas podemos utilizar para hacer nuestros propios memes. La gran ventaja que tiene el tema de los memes es que no necesitamos ser expertos en ningún programa para poder hacerlos, ¿verdad? Es básicamente herramientas muy sencillas que nos van a permitir generarlos y aplicarlos a las diferentes áreas, ¿verdad? Que tenemos. Si somos docentes, por ejemplo, bueno, podemos incluirlos en nuestras clases. Si somos del área de comunicación, podemos incluirlos en nuestras campañas y así, ¿verdad? Entonces, tienen mucha salida por allí. Y me gustaría, antes de empezar con esto, que juguemos un ratito. Entonces, me gustaría compartirles un kahoot que he preparado para probar un poquito cómo estamos con el tema de los memes. Entonces, para los que ya han jugado kahoot, este es el link, bueno, el pin de ingreso, ¿verdad? Sería 227-374, para que lo intenten. Y para los que no lo han jugado antes, tienen que entrar a kahoot, ahora pueden buscarlo acá, kahoot.it, ingresarlo por allí, y les va a pedir el pin del juego. Entonces, pueden ingresar a esta dirección, kahoot.it, y meter este pin que tenemos por acá. De igual forma, voy a pasarlo por acá en el chat para que ustedes lo tengan. Van a ver que es súper sencillo, en realidad. Y va a ser un poquito poner a prueba de dónde salen esos memes y de dónde sale toda esa creatividad, ¿verdad? ¿Qué es lo que los inspira día a día? ¿Qué es lo que los inspira día a día? Perfecto. Vamos a dar inicio. Ya tenemos una buena participación. Tenemos a 32 participantes. Y bueno, vamos a comenzar. Creo que ya ahí tenemos un poquito más también. Muy bien. Muy bien. Por ahí teníamos el meme, que es bastante antiguo, de hecho, de Bad Look Brian, ¿verdad? Perfecto. Tenemos a Aku a la cabeza. Muy bien, ¿verdad? Teníamos este que se volvió famoso hace algunos años, de Salt Bae. Muy bien, ¿verdad? En los Oscars. Hace un par de semanitas. Tenemos igual a Aku a la cabeza. Y MSG pisándole los talones. Verá, ¿cómo olvidar ese momento icónico que quedó aquí, ¿verdad? Quedó televisado incluso. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Teníamos por ahí a Yao Ming. Vean que puede salir un meme de situaciones, de famosos, de personas, incluso que no son famosas, ¿verdad? Casi que todo es material para un meme. Muy bien, perfecto. Y vamos a ver las últimas dos preguntas. ¿Verdad? ¿Cómo olvidar este momento del presidente en ese momento? Pues se había comido una avispa. Y nuestra última pregunta. ¿Verdad? Hace un tiempo se nos volvió famosa esta serie del juego del calamar y salieron, pues, por supuesto, un montón de memes sobre el tema. Muy bien, vamos a ver a los ganadores. En tercer lugar tenemos a Jafet. En segundo lugar MSG. Y en primer lugar tenemos a Aku. Los expertos en memes de hoy. Perfecto, muy bien. Vamos a cerrar esto por acá. Y vamos a continuar con la presentación. Vean cómo hay un montón de información que nosotros tenemos en nuestras cabezas que vamos acumulando sobre memes. Y tal vez no somos tan conscientes que la tenemos ahí, ¿verdad? Incluso vemos memes tiempo después y ni nos acordamos que conocíamos ese meme, ¿verdad? O no sabemos el nombre de memes que nunca nos aprendimos algo de forma intencionada. Sino que tanta repetición que tenemos nos hace que los integremos, ¿verdad? Y que los metamos a nuestro factor cultural. Vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver cómo es que nacen los memes. Y esa parte es súper interesante. La palabra meme fue acuñada por primera vez por Richard Dawkins, quien incluyó el término en su libro El Gen Egoísta, ¿verdad? En 1976. Esto es súper interesante porque nosotros conocemos la palabra meme por precisamente los memes que conocemos hoy día. ¿Verdad? No nos imaginaríamos que hay todo un libro y todo un estudio con respecto a este tema. Este señor, Richard Dawkins, es británico y tiene pues muchos estudios en estas áreas. ¿Verdad? En este año, en 1976, si no me equivoco, les dije, publicó este libro que se llama El Gen Egoísta. Entonces, ha hablado un poquito sobre cómo se crean estos memes culturales y habla de qué es un meme por primera vez. Entonces, desarrolla este tema de una forma muy interesante. Es un tema que, como yo les comentaba, nos ha acompañado durante toda nuestra existencia. Pero hasta ahorita, que se viralizan este tipo de memes que hacemos hoy día, nos volvemos conscientes de qué se trata. Como definición, podemos decir que un meme es la unidad teórica más pequeña de información cultural. Entonces, realmente los memes son muy importantes, no solo en nuestra cotidianidad para hacernos reír, sino que realmente son parte de nuestra cultura. Hay memes que se transfieren de generación en generación. Y hay unos que, bueno, vamos a ver que por sus características, han estado con la humanidad durante montones de años y hay otros que se van un poquito más rápido. Entonces, realmente son un tema bastante interesante. Me dice lo siguiente, ¿Sabías que existe una ciencia que se llama memética? ¿Verdad? La memética es una ciencia que estudia las ideas que se expanden en la población. Entonces, si yo, por ejemplo, el día de hoy invento una canción, ¿verdad? De lo que yo, de lo que se me ocurra, ¿verdad? Aunque no la vaya a sacar ni la vaya a publicar, pero nada más empiezo a cantarla y alguien más la escucha y se replica, ¿verdad? Eso, pues, es la memética, ¿verdad? Cómo la gente va difundiendo una idea y se va expandiendo a lo largo de toda la población. ¿Cómo lo hacen los virus? De hecho, de ahí viene el término de contenido viral, ¿verdad? Que es que una unidad de información se va reproduciendo y con ayuda de la internet mucho más, se va reproduciendo a toda velocidad y recordamos al final de cuentas que tenemos un montón de videos virales, un montón de contenidos, situaciones, etcétera. Ahora que uno dice, ¿Cómo es que se expanden tan rápido? Incluso es muy gracioso porque a veces pasan cosas del otro lado del mundo y se vuelven memes que llegan hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante. El término meme tiene una etimología que viene de mi mema, que significa algo que se imita, ¿verdad? Entonces, algo que se pueda imitar es un meme o algo que se pueda reproducir es un meme. Imagínense que los memes son tan antiguos como la misma humanidad. Yo les decía, desde que nosotros existimos acá y toda nuestra evolución han existido los memes. ¿Por qué? Porque tendemos a imitarnos como seres humanos entre nosotros. Entonces, por ejemplo, hacer fuego se considera un meme, ¿verdad? La primera persona que lo descubrió posiblemente hizo fuego y otra persona lo vio, entonces lo imitó y así íbamos, ¿verdad? Entonces, vean que incluso algo tan básico e importante como el descubrimiento del fuego y cómo reproducíamos ese proceso, ¿verdad? Es un meme también. Entonces, nos ha acompañado durante muchísimos años, realmente. Me dice lo siguiente. Es así como al igual que hay genes, unidades de información biológica, hay unidades de información cultural que se pasan de generación en generación. Y esto es lo más inquietante e interesante, ¿verdad? Que a final de cuentas tenemos un montón de cosas que vamos arrastrando no solo en la generación pasada y esta, ¿verdad? Sino que en todas las generaciones que vienen. Habría que hacerse la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, este meme que estamos viendo, este que está por acá en los dibujitos, ¿este meme va a trascender? ¿Se va a quedar solo en nuestra generación? ¿Verdad? De hecho, ahorita estamos en la etapa donde están más generaciones conviviendo juntas. Eso es súper interesante. Pero, ¿se va a quedar solo en estas generaciones que están viviendo juntas en este momento? ¿O será que cinco generaciones más adelante van a seguir existiendo? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta con respecto a los diferentes tipos de memes. En la actualidad, pues los memes tienen diferentes tipos de trascendencia. Hay algunos que explotan, ¿verdad? Y tienen una explosión momentánea y llegan a un montón de personas. Y otros que nada más tienen esa explosión, pero se extinguen muy rápido. Entonces, habría que ver qué tan trascendentes se vuelven, ¿verdad? Y qué, o qué tan efímeros son. Eso es súper interesante. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿verdad? Y con un montón de cosas. Dice, ¿te has preguntado quién fue la primera persona que dijo Promete? Una frase súper icónica para nosotros. Entre un montón de frases, ¿verdad? Porque nosotros, dentro de nuestra idiosincrasia, tenemos un montón de dichos. Pero tuvo que haber una primera persona que lo dijera. Una primera persona que lo dijera con esa intención. Y fue tan fuerte y tan relevante que se fue reproduciendo, ¿verdad? Y la gente lo siguió usando. Y se usa hasta el día de hoy, ¿verdad? O cómo la gente empezó a decir Twanis. O cómo la gente empezó a decir Mae. ¿Verdad? Que de hecho son expresiones que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Pero vean que han trascendido. Se establecieron de alguna forma. Y nos siguen acompañando. Entonces, ¿cómo es que estas frases se viralizan? ¿Verdad? ¿Cómo es que han trascendido? ¿Cómo es que llegan a este nivel de posicionamiento en la mente de las personas? Que nos siguen acompañando durante todo el tiempo. Entonces, eso es bastante interesante. Y nos pone a cuestionarnos qué tan trascendente es lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? O qué tan trascendente puede ser la comunicación. Hay varias características que tienen los memes. ¿Verdad? No solo estos memes graciosos que vemos. Sino todos los memes en general. Está la fidelidad. La fecundidad. Y la longevidad. La fidelidad es qué tan fiel se mantiene el meme original. ¿Verdad? Aquí hay un ejemplo de Teresa. ¿Verdad? Que dice, no me va a tragar la pobreza. O sea, este se usa a montones y se usa con esta frase y se usa con otras frases. Pero en este caso estamos viendo que es fiel a lo que decía, en este caso, la situación original. Entonces, eso es lo que significa fidelidad. ¿Se mantiene igual ese meme o ha ido cambiando? ¿Verdad? O se modificó tanto que llegó a ser otra cosa. Porque eso también pasa. Nosotros vamos evolucionando los memes. La fecundidad es qué tanto se reproduce. ¿Verdad? Por ejemplo, este ha sido bastante viral en los últimos años. Y tenemos ahí el perrito por todo lado. ¿Verdad? Entonces, este, es muy interesante ver cómo algunos se expanden más y otros se expanden menos. Depende mucho de qué tanto se sienta la gente identificada. Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y también tenemos el tema de la longevidad. Que es cuánto tiempo siguen vigentes estos memes. ¿Verdad? O sea, puede ser que haya un meme, y vuelvo al caso del de Will Smith que veíamos, que Dave, por una razón muy fuerte, ¿verdad? Y por miles de temas que se están hablando, Dave explotó de un momento para otro, ¿verdad? Incluso a los segundos de haber sucedido la situación, explotó. La gente lo empezó a compartir. Es decir, tenía mucha fecundidad, pero habrá que ver si en un mes la gente se acuerda, ¿verdad? Y qué tanto se acuerdan de ese meme. Por ejemplo, este de Yao Ming, efectivamente lleva ya muchos años. Ya lleva casi una década o más, ¿verdad? Vigente. Entonces, vean que es un tiempo bastante importante. Ejemplos de memes que no sabíamos que son memes, ¿verdad? Ahora, desde chocar el puño, es un meme, es una forma de saludar, saludar, decir adiós, ¿verdad? Una receta de cocina puede ser un meme, ¿verdad? Que pasa de generación a generación. Es una unidad de información que vamos transfiriendo, y si la modificamos, es una mutación de ese meme. Eso es muy creativo y es muy interesante. Un refrán, una frase típica de algún país o de algún lugar. Una canción de cuna, un chiste, jugar piedra, papel o tijera es un meme también. Entonces, vean que son todas esas pequeñas cosas que son muy cotidianas, y que al final de cuentas, hacemos casi que de forma inconsciente, y las tenemos adaptadas a nuestra cultura. Dice lo siguiente, los memes no tienen que ser verdaderos para ser exitosos. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque también se puede difundir información que no es cierta. Y han habido muchos memes de este tipo, ¿verdad? Donde se difunden ideas que tal vez no son verdad, pero han tenido tanto poder en el meme que las creó, que realmente se difunden como una verdad absoluta. Entonces, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque los memes son un arma muy poderosa, pero no necesariamente la veracidad es lo que define si son exitosos o no. Entonces, siempre hay que corroborar en ese sentido. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los memes hoy, ¿verdad? Porque ya pusimos un poquito en contexto qué es lo que ha venido pasando. Ya sabemos que los memes no son solo lo que estamos viendo ahorita, sino que nos han acompañado durante toda nuestra existencia, que pueden ser longevos, que pueden ser fecundos, que pueden ser fieles, ¿verdad? O sea, que van a ser parte de nuestro proceso evolutivo y que pasan de generación en generación. Pero, ¿cómo se han modificado los memes hoy? ¿Verdad? ¿Cómo es que están funcionando hoy día? ¿Y cómo los podemos utilizar? Hoy día tienen unas características un poquito diferentes. La mutación de los memes que tenemos hoy es casi que inmediata. Es decir, a mí me puede llegar un meme hoy y yo lo puedo modificar y se lo mando a otra persona y esa persona lo modifica y lo usa a su manera, ¿verdad? Entonces, la mutación que está teniendo la genética de los memes es constante. Entonces, hay mucha variabilidad en cómo se usan. Tienen la característica de que hoy día quedan registrados en internet. Entonces, podemos devolvernos a ver memes de hace 10 años, ¿verdad? O de más tiempo. Tienen un excelente medio para la viralización, que hoy día todo se viraliza por medio de la web, ¿verdad? Que es una excelente herramienta y que nos permite aprovecharlo de muchas formas diferentes, ¿verdad? De hecho, las marcas lo utilizan mucho. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Están en modificación constante o en evolución constante y retan nuestra creatividad, ¿verdad? Se han vuelto parte de nuestro humor, se han vuelto parte de nuestra forma de convivir y tomar las situaciones. Ustedes no me dejarán mentir, los que están en chats familiares o en chats de amigos, por ejemplo, con el tema de las votaciones, no faltaron los memes, ¿verdad? A pesar de que es un tema muy serio, por supuesto, nos acompañó el tema de los memes para sobrellevar estas situaciones de una forma más sencilla, ¿verdad? También tienen esta carga emocional, porque también muchos de ellos nos hacen reír y eso hace que se recuerden más, porque el cerebro recuerda un poquito más lo que nos hace reír y lo que nos divierte. Y también hace que tengan fecundida, ¿verdad? Nos ayuda a que se sigan reproduciendo. Esto pasó en términos de momentos, ¿verdad? Cuando sucedió este incidente en los Oscars, ¿verdad? Entonces sucedió, tomaron la captura, inmediatamente allá habían un montón de reproducciones y si ustedes buscan, es infinidad de contenido, ¿verdad? Es un contenido bastante grande el que tenemos de memes en internet y que está en constante evolución. Ahora, ¿cómo afectan estos memes en el área de la creatividad, la comunicación, verdad? Realmente muchas marcas, muchas empresas están tomando los memes como una buena oportunidad para trabajar, para comunicarse y para ser más cercanos y cercanas con las personas, principalmente con públicos más jóvenes. Es una forma que ya está instaurada, al igual que los emojis, ¿verdad? Si ustedes, de hecho los emojis también han tenido una evolución. Si ustedes se acuerdan, los que son de generaciones más cercanas a la mía, ¿verdad? Generaciones X, generaciones Y. ¿Se acuerdan que antes los emojis no eran como ahorita, ¿verdad? Era, uno dibujaba la carita con los iconitos, ¿verdad? Con los dos puntitos y el, ¿cómo se llama? El paréntesis. Entonces, generábamos la carita feliz, ¿verdad? Esos eran los emojis más incipientes y poquito a poco se fueron modificando y llegamos a los emojis que tenemos hoy, ¿verdad? Que los utilizamos para todo. Entonces, se han vuelto parte de nuestra comunicación. Ahora, con los memes pasa lo mismo, ¿verdad? Los memes se han vuelto parte de comunicarnos. Bueno, es un chiste interno que podemos en ciertos contextos entender, porque también depende mucho del contexto en el que estés. Entonces, los memes ayudan a que tengamos o compartamos ciertas afinidades también con otras personas, ¿verdad? Entonces, son una forma de comunicación. Se han vuelto una forma evolutiva de comunicarnos. Al hacer un meme, nos toca ser creativos, que eso lo hablábamos hace un ratito, y descubrir situaciones que identifiquen a otros y que les hagan reír. Esto es un tema que nos pone a pensar, desde los que estamos en el área de publicidad, sabemos que esto se llama un insight, ¿verdad? Cuando identificamos qué logra mover a otros o qué les interesa a otros, ¿verdad? Y qué les hace reír. Entonces, acá los memes son una oportunidad para ejercitar esa identificación de esos insights, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que la hace reír? ¿Con qué situaciones se identifican? Y no es que lo hagamos de forma consciente, porque realmente los memes nos obligan a hacerlo casi que de una forma muy natural, ¿verdad? No tenemos que pensarlo mucho, sino que las ideas van llegando. Y esa es la creatividad, y eso es lo bonito de este tema también, porque nos retan a generar ideas nuevas, ideas frescas, reinventar, evolucionar esos memes, ¿verdad? Y, pues, compartirlos también y buscar esa nueva viralización. Quería mostrarles este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo es de la caja costalicense de seguros sociales. Si ustedes se meten al Facebook de la caja, es muy curioso porque, bueno, ahorita con todo lo de la pandemia hay mucho contenido como muy formal, ¿verdad? Pero si ustedes bajan un poquito más, se van a encontrar un montón de contenido de memes. Ese contenido de memes logró generar un muy buen engagement con las personas, ¿verdad? ¿Qué es el engagement? Es el nivel de participación y compromiso que tienen las personas con una marca. Entonces, en este caso, la caja lo supo aprovechar muy bien. Los temas que toca la caja son temas de salud, en comunicación a veces son temas complicados de manejar, ¿verdad? Tal vez para la gente no es muy bonito que le estés hablando de enfermedades, que le estés hablando de cómo debe cuidarse, ¿verdad? Tal vez tienen diabetes y no quieren escuchar que son diabéticos, ¿verdad? O no quieren estar viendo lo que les puede pasar. Entonces, hay que medir muy bien ese contenido. Y la caja lo hizo bastante bien porque le dieron la vuelta a la situación y trataron de llegarle mucho al tico por medio de esto, ¿verdad? Por medio de los memes, por medio de cómo logramos hacer que la gente reciba el mensaje, pero de una forma diferente, ¿verdad? Que se ríen al mismo tiempo que les estamos diciendo que se cuiden. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos a Boz y a Woody y dicen, meriendas saludables, todos comiendo, ¿verdad? Entonces, la imagen acá es lo más fuerte porque la gente ha visto este meme, ¿verdad? Y el tema, pues ellos lo adaptan a su tipo de contenido. Tienen un montón de ejemplos, ¿verdad? Y son ideas bastante creativas. Y vean lo siguiente, ¿verdad? Vean las reacciones. Tienen 366 reacciones, 25 comentarios, 11 veces compartido. Y la gente comenta un montón con imágenes, con cosas personales, ¿verdad? Que Kevin Benérez puso jabalí y puso como unas picaritas y un jet, ¿verdad? Entonces, interactúan con la marca, ¿verdad? Tenemos ese nivel de interacción. Entonces, es una oportunidad importantísima para las marcas y para cualquier persona que quiera comunicar un mensaje, ¿verdad? No solo las marcas comunican, los influencers comunican también. Hay personas que quieren transmitir un mensaje, ¿verdad? A la comunidad, al país, ¿verdad? A la sociedad. Y lo pueden hacer también por medio de memes. Y esa viralidad y esa empatía o ese tono un poquito más lúdico hace que la gente lo tome mejor, para que lo tengan de una manera más amena y un poquito más abiertos. Muy bien, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok, quería mostrarles este videíto. Es un video que les recomiendo. Por ahí se los van a pasar en el chat. Más que todo para las personas que están en el área de los negocios, ¿verdad? En el área de marketing. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la comunicación publicitaria, los memes? ¿Cómo podemos trabajarlos? Entonces, voy a compartírselos por acá. ¿Por qué todos los negocios deberían ya comenzar a apostar? ¿Por qué todos los negocios deberían ya comenzar a apostar? ¿Por qué todos los negocios deberían ya comenzar a apostar? ¿Por qué todos los negocios deberían ya comenzar a apostar? Jania, ¿vieras que no estamos escuchando el video? ¿Hay? No, se escucha muy muy bajito. No se entiende. vamos a ver, regálame un segundo para ver si si me deja aquí, que extraño porque lo habíamos probado ok, si no lo podemos dejar por allí y que lo vean en la casa para no quitarles demasiado tiempo de igual forma pues es muy relacionado el tema, verdad es un video de Vilma Núñez de la plataforma Convierte Más en donde vemos estrategias más orientadas al contenido de las personas que les gustaría enfocarlo al tema de las ventas, entonces por allí lo pueden revisar, creo que por allí les van a pasar el link no sé si ya lo pasaron, me confirman por allí o si lo tienen por allí para que se los pase si ya lo compartimos excelente, perfecto, entonces si es como un contenido de apoyo que yo les recomiendo ¿verdad? Principalmente para las personas que están en el área de, como les digo de emprender o que gustan trabajar alguna marca con esta temática, verdad nos habla un poquito de cómo podemos apostarle a esta tendencia, muy bien Ahora, de la mano con esto del video, ¿por qué usar memes para comunicar ideas? Bueno porque son mensajes simples y están cargados de emoción no son mensajes tan racionales, vuelvo al ejemplo de la caja, verdad, si yo le digo a la gente coma saludable y le pongo una foto de unas frutas posiblemente no me van a hacer mucho caso, no va a trascender como mucho esa idea que yo les estoy dando entonces con este con este uso de los memes podemos cargar positivamente el mensaje que les estamos dando ¿verdad? Ya con solo el hecho de que sea un meme va a ser un poquito mejor recibido si hay que tener cuidado de cómo va a ser recibido ese mensaje porque hay temas un poquito más delicados y hay que saber cómo manejarlos ¿verdad? Pero suelen si se trabajan bien ser una carga emocional importante para las personas lo cual permite que los mensajes se viralicen mejor la risa hace que las personas recuerden mejor los mensajes podemos alcanzar cercanía con un público joven por ejemplo si somos una marca social ¿verdad? y estamos buscando no sé estamos hablando del tema no sé de las adicciones por ejemplo entonces queremos llegar a un público joven va a ser mucho más fácil llegar por medio de los memes ¿verdad? que es hablarles en su propio idioma entonces hay que identificar muy bien a quién le vamos a hablar y qué es lo que queremos lograr y por supuesto los memes nos dan un tono mucho más fresco ¿verdad? nos dan una sensación de que la comunicación es más cercana que no es tan rígida ¿verdad? en los diferentes áreas igual en educación para uno cuando está tanto dando un curso como recibiéndolo el ver esos memes e identificar ¿verdad? ah mira pusieron el meme de tal cosa ¿verdad? te remite a situaciones en donde ya has visto esa figura o esa imagen ¿verdad? y te da una sensación más amena de lo que estás viendo les pongo un ejemplo ¿verdad? este fue en campaña de política helicóptero helicóptero bueno este era del candidato Eli Fensan que hizo este trend que estaba en TikTok que era del helicóptero ¿verdad? entonces hizo un juego de palabras con su nombre con los colores de su partido y hizo pues el el trend ¿verdad? súper interesante las respuestas que tuvo ¿verdad? o cómo lo recibieron las personas las personas de generaciones un poquito más adultas no lo recibieron tan bien ¿verdad? decían es que es una informalidad es que es una falta de respeto etcétera ¿verdad? las generaciones más jóvenes lo recibieron mejor el video pues efectivamente estaba desarrollado para un público más joven ¿verdad? y sea como sea le dio viralidad entonces esto es interesante ¿verdad? vean que incluso en temas políticos está entrando todo el asunto de los memes y se aprovecha de alguna u otra forma creo que hubo otro candidato por ahí creo que Oscar López lo estaba trabajando también ¿verdad? el tema de los memes Otto Guevara también lo trabajó ¿verdad? me pareció súper interesante ver cómo explicaba un tema técnico por ejemplo de derecho pero aplicándose una mascarilla ¿verdad? en TikTok entonces era como la combinación de un meme o de una situación un poco más relajada con un tema legal en ese momento entonces logran captar a un público más joven que están hablándolo en su propio idioma entonces ahí se los dejo para los que están en las diferentes áreas ¿verdad? y principalmente los de comunicación cómo podemos trabajar y acercarnos a ciertas poblaciones específicas por medio de los memes muy bien y finalmente pues me gustaría que ustedes también intenten hacer sus propios memes me gustaría dejarles algunas herramientas para hacer un meme casi que es como una receta de tres pasos vamos a elegir un meme original nuestro meme favorito y escoger esa imagen que queremos trabajar pensar en la idea y en el texto entonces ahí nos toca ser muy creativos porque es muy fácil nada más escoger la imagen pero cómo lo llevamos más allá y lo llevamos a una idea un poquito más creativa y usar alguna aplicación para montarlo por acá les dejé este tema dice lo más genial es que la calidad del diseño no es relevante ¿verdad? para que un meme funcione ustedes van a ver que esos recortes usualmente no son bonitos los dibujillos no son bonitos ¿verdad? no tiene que ser algo súper profesional para funcionar entonces eso hace que cualquier persona pueda desarrollar su propio meme sea para el ámbito personal sea para algún emprendimiento sea para educación sea para una presentación de la U para lo que ustedes quieran entonces realmente tiene muchísima salida y lo podemos utilizar de una muy buena forma ¿qué herramientas podemos hacer y que podemos usar perdón para hacer memes? bueno desde PowerPoint donde yo puedo pegar una imagen y un texto ¿verdad? hasta herramientas un poquito más complejas como Canva o Vista Create que son herramientas gratuitas que están en línea también tenemos esta que a mí me gusta mucho yo soy fanática de los stickers y este se llama Sticker Studio que está para para Android y para iOS para iPhone perdón entonces en este caso esta les permite hacer stickers paquetes de stickers con imágenes ustedes pueden hasta tomar una foto y hacer su propio sticker entonces también imaginen que los memes como hablábamos hace un ratito ni siquiera son solo de personas famosas incluso hay personas que se han vuelto un meme por una fotografía que publicó un amigo entonces podemos hacer pues también nuestro contenido desde acá y esta otra esta otra herramienta que se llama I Love IMG que ahorita la vamos a de hecho por ahí les pueden pasar el link de una vez que esta es en línea y es súper fácil de usar y ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a a realizar entonces desde esta herramienta que es esta de acá que ahorita les van a pasar el link ahí por el chat se llama iloveimg.com ¿verdad? en donde buscamos crear nuestro propio meme entonces es muy sencilla de utilizar realmente es bastante fácil me dice crear meme crear un meme a partir de un JPG de un GIF o de un PNG y editar la imagen para hacer un meme yo por ejemplo puedo subir la imagen desde acá yo puedo subir por ejemplo a Bad Luke Bryan ¿verdad? y me lo va a subir ahí y me va a dar la oportunidad de ponerle un texto creativo entonces en este caso pues puedo tener ahí el chancecito de ponerle el texto que yo quiera tanto arriba como abajo ¿verdad? y tiene pues bastantes herramientas puedo venir acá arriba cambiar la tipografía como les digo esto mucho diseño no lleva realmente yo que soy diseñadora y soy súper estresada con que todo sea perfecto el tema de los memes es liberador en ese sentido porque no conlleva demasiado estrés ni un esfuerzo exagerado ¿verdad? para que tengamos la posibilidad de hacer un meme interesante y creativo realmente nada más depende del copywriting ahí de qué tan creativos son esos textos que vamos a hacer vamos a ver acá por ejemplo el tamaño de la fuente que lo puedo modificar una parte superior ¿verdad? puedo hacerlo más grande más pequeño puedo subrayar el texto puedo cambiar el color del fondo del texto ¿verdad? puedo también cambiarle el color a la fuente por ejemplo ¿verdad? puedo cambiar la alineación puedo llevármelo a la derecha a la izquierda al centrado y bueno ahí hay otras opciones que podemos trabajar lo puedo hacer tanto en el texto de arriba como en el texto de abajo ¿verdad? que eso es bastante interesante y ustedes acá hay una opción de que el texto esté fuera de la imagen también o que el texto esté adentro vean que incluso esta herramienta está tan bien pensada que nos deja hasta hacer este tipo de detalles ¿verdad? nos deja cambiarle todo a lo que estamos haciendo y este nos deja también poner el texto afuera poner el texto adentro etcétera cuando ustedes están seguros o seguras de cómo quieren que quede este meme le van a dar a la parte de crear meme y acá les da la opción de compartir el link del meme o descargar el meme pero entonces vean que ya ahí me lo descargó ahora eso es si ustedes gustan subir una imagen y crear ese meme ¿verdad? pero también voy a devolverme acá al link también me gusta muchísimo de esta herramienta que tenemos la posibilidad de hacer nuestros memes con plantillas ¿verdad? ahí como lo trabajamos era subir una imagen incluso aquí vean que me deja subir desde Drive y desde Dropbox pero acá en la parte inferior dice seleccione plantilla de meme eso está bastante bien ¿verdad? si no queremos subir la imagen y queremos también tener la imagen sin ningún texto porque a veces los memes los encontramos en internet pero supongamos que yo tengo una tienda y quiero publicar una imagen de un meme pero el meme que me encontré tiene un texto encima ¿verdad? entonces tengo que recortarla o tengo que empezar a buscar alguna herramienta que me le quite el texto o buscar la imagen sin texto que a veces cuesta mucho encontrarla y ya nos toca pues un poquito más de trabajo pero esta herramienta me parece genial por esto porque nos permite buscar ciertos memes específicos y nos da como muchas opciones de usar varias imágenes que son famosas y que se han viralizado entonces podemos hacerlo desde cero con la carga que nosotros mismos y nosotros mismas hacemos ¿verdad? de la imagen o podemos usar una de estas imágenes que nos presentan por acá ¿verdad? que acá nos presentaba como algunas básicas pero en el buscador ustedes pueden poner allí y pueden encontrar imágenes pues de todo tipo vean que aquí igual me carga la imagen de la plantilla yo le voy a dejar que esté dentro del texto y yo también puedo posicionar el texto donde lo quiero ¿verdad? entonces puedo empezar a modificar y pensar en la idea que quiero trabajar ahora como yo les comentaba aquí la parte más compleja es ¿qué pongo? ¿verdad? ¿cómo empiezo a trabajarlo? y el tema de la creatividad es algo que se ejercita no es que de buenas a primeras vamos a identificar que bueno ya este no sé descargué la imagen y puse la plantilla y ya se me ocurrió de inmediato ¿qué voy a hacer? hay veces en que sí hay veces en donde necesitamos un poquito más de trabajo ¿verdad? donde necesitamos ahí un poquito más de de pensar ¿verdad? de escudriñar un poquito de qué situaciones queremos hablar entonces es pensar el tema cuál es el tema que yo quiero desarrollar ¿verdad? y también este cuál es la forma en que lo voy a decir ¿verdad? porque aquí el texto como yo les comentaba se vuelve súper importante para que las personas de ahí tengan un impacto positivo ¿verdad? seamos creativos a la hora de darles ese mensaje entonces acá bueno suponiendo que ya yo coloco los textos ¿verdad? igual me deja hacer toda la modificación del tipo de letra el tamaño si la quiero en bold en itálica subrayado con fondo etcétera todo lo que ustedes quieran modificarles y al final de cuentas creamos el el meme ¿verdad? y nos deja nuevamente descargarlo entonces realmente esta es una herramienta genial que pueden utilizar tanto para sus áreas laborales para presentaciones para el área comercial etcétera ahora creo que les puede ayudar muchísimo la idea es que ustedes creen su propio meme ¿verdad? yo hice mi propio meme ahí lo estaba desarrollando y con esta imagen se me vino a la mente cómo me sentía el día de las elecciones ¿verdad? y básicamente me sentí así esa era yo viendo como por quién votara entonces vean que también de situaciones personales o de la forma en que nosotros vemos el mundo salen esas ideas ¿verdad? entonces bueno mi invitación es que hagamos nuestro propio meme ustedes pueden tomar esta herramienta sé que muchos ya deben estar ahí traveseando la verdad y si ustedes gustan nos pueden compartir esos memes que trabajaron que ustedes desarrollaron por medio del chat también ahorita pues me gustaría ver si tienen alguna pregunta o alguna inquietud sobre esta presentación buenos días Jania si hay algunas preguntas por acá en el chat que si querés vamos respondiendo mientras que las personas se animan a realizar y a desarrollar sus memes con base en las recomendaciones que nos diste ¿de acuerdo? por acá nos preguntan si se puede hacer un meme para hacer propaganda de algo que necesitamos vender publicidad o no es recomendable si si es recomendable siempre tienen que tener mucho tacto en el área publicitaria incluso en la parte legal que por ahí que consultaron también hay que tener cuidado porque la imagen de las personas tiene derechos ¿verdad? entonces habría que cuestionarse muy bien hasta dónde llegamos con esto ¿verdad? yo por ejemplo tal vez en Costa Rica si alguna marca saca algún meme de esto de Will Smith tal vez no trascienda tanto ¿verdad? pero si somos una marca demasiado grande que tiene mucha exposición podríamos vernos en problemas legales entonces hay que tener cuidado cómo manejamos la imagen de las de las personas ¿verdad? hay memes que son más sencillos de utilizar entonces son de una situación ¿verdad? o son memes que tal vez no comprometen por allí ningún derecho sea de imagen o de autor y ahí es un poquito más fácil yo recomiendo muchísimo a nivel publicitario utilizarlos pero hay que ser muy conscientes de qué marca estoy trabajando cómo lo comunico de forma correcta cómo me aseguro de que ese meme no vaya a tener una implicación secundaria o un daño colateral ¿verdad? entonces sí hay que pensar muy bien cómo los usamos ya enfocándonos mucho en el área publicitaria ¿verdad? les voy a poner un ejemplo la campaña que tuvimos hace poquito que salió política ¿verdad? que todavía no sabemos quién la lanzó que tocaba un tema muy sensible el suicidio ¿verdad? es una idea muy creativa es una idea con una carga creativa buena con una ejecución muy buena pero que a final de cuentas no tomó en cuenta el impacto social el impacto del mensaje ¿verdad? entonces allí en todo lo que es comunicación publicitaria hay que tener mucho cuidado porque no estamos solo representando nuestras propias ideas ¿verdad? o una idea muy creativa o muy genial que se nos ocurrió sino también estamos representando valores de marca estamos generando pues una comunicación ahí importante entonces si lo hacemos por ejemplo en la manera que lo hace la caja ¿verdad? que ustedes ven que es como un tema muy humorístico para suavizar un tema un poquito más importante que es el de la salud pero utilizan pues imágenes que van muy acorde al tono de comunicación de la marca pues yo sí obviamente lo recomiendo 100% pero siempre hay que cuestionarnos más allá ¿verdad? ¿qué impacto va a tener este meme? mucho más porque se vuelven virales ¿verdad? lo que veníamos hablando entonces esa viralidad puede ser muy positiva pero también me puede traer problemas si yo no lo sé manejar de forma correcta muy bien no sé si allí soluciona un poquito la consulta gracias Jania por acá también hay otra pregunta que dice lo siguiente ¿cuál es el impacto legal de utilizar la figura de una persona para hacer memes? ¿es legal? a propósito de lo que nos compartías ¿verdad? ahorita hace hace un ratito sí ahí insisto nuevamente cuando utilizamos la imagen de una persona famosa o no siempre deberíamos tener autorización de esa persona ¿verdad? a nivel publicitario sería lo mejor tener por escrito ¿verdad? el cómo lo cómo lo podemos acordar ¿verdad? les voy a poner un ejemplo BK se trajo un meme de este chico que salía en el Oxxo ¿verdad? eso es un meme ¿verdad? la gente lo viralizó y todo pero ahí hubo un contacto directo con la persona en donde firmaron incluso un contrato para hacer los anuncios etcétera entonces siempre es mejor hacerlo de la manera más legal posible hay marcas que se arriesgan un poquito más y agarran un meme ahí X ¿verdad? que tal vez no es tan tan relevante y no se viralizó tanto y se la juegan un poco más sin embargo yo no lo recomiendo tanto principalmente para marcas grandes no es recomendable hacer este tipo de uso de imagen si no tenemos la autorización perfecto no sé si por allí teníamos alguna otra sí aquí te comparto algunas otras también nos preguntan ¿cuáles aplicaciones son facilitadoras para hacer un meme rápido en el celular? ajá por allí teníamos esta que yo les comentaba aquí yo tengo varias fanáticas de hacer imágenes en mi teléfono este puede ser hasta desde la aplicación que ya viene instalada por default de PowerPoint que es bastante rápida para trabajarlo hasta aplicaciones que son para ¿cómo es que se llama? para stickers como las que yo les comentaba ¿verdad? que es esta la de Sticker Studio tenemos herramientas como Snapseed que nos sirve también allí para hacer edición de imágenes incluso desde nuestra propia galería de imágenes el editor de imágenes que tenemos nos permite poner una imagen y nos permite poner texto encima y eso es casi que suficiente para hacerlo ahora si nosotros ya estamos en un ámbito más profesional ¿verdad? y queremos hacer algo un poquito más cuidado estamos de la mano de alguna campaña ¿verdad? y vamos a trabajarlo un poquito mejor se pueden trabajar herramientas como Adobe Illustrator o Adobe Photoshop ¿verdad? que nos van a ayudar también por ejemplo Photoshop tiene una versión minimizada que uno puede utilizar en el teléfono ¿verdad? y te permite hacer ediciones muy rápidas ya un poquito más de recorte y este tipo de cosas pero ya son un poquito más avanzadas pero para hacer un meme funcional digamos para compartir con nuestra familia o para compartir en modo más humorístico podemos utilizar un montón de aplicaciones como les digo incluso la galería de nuestro teléfono para nada más colocar la imagen y colocar texto ¿verdad? o las que yo les mencionaba por acá Canva de hecho es una herramienta global que fue en la que yo monté esta presentación que es súper fácil de utilizar ¿verdad? tiene plantillas les deja subir fotos les deja poner texto ¿verdad? entonces realmente es bastante sencillo ¿verdad? igual también tiene su versión de teléfono entonces ustedes pueden descargar y empezar a trabajar casi que de inmediato y sin mucho enredo ¿verdad? que a veces uno quiere hacer un meme pero quieres hacerlo rápido no quieres aprender o usar toda una plataforma para trabajarlo sino que quieres hacerlo de una forma más sencilla Canva es una buena herramienta para trabajarlo que para los que no lo conocen se los paso por acá también muy bien gracias tenemos varias preguntas por acá voy a ir seleccionando algunas por una cuestión de tiempo y además hay algunas que se parecen nos preguntan por acá si existe el web para los memes inapropiados si existe alguna regulación correcto si somos una marca nosotros como les decía si tenemos que cuidarnos el doble entonces desde de hecho voy a ingresar acá para que ustedes lo vean desde Colper que es el colegio de periodistas que a los que estamos en el área de comunicación nos regula ustedes pueden encontrar una gran cantidad de reglamentos que dirigen la publicidad entonces hay un código de autorregulación que es importantísimo que uno si está en el área de comunicación lo lea y lo revise y de ahí para abajo hay un montón de temas incluso está el tema de los derechos de autor del uso de marcas etcétera que lo pueden revisar y de hecho se los voy a pasar por acá para los que están interesados en esta área y si hay que trabajar siempre la comunicación con mucha responsabilidad ¿por qué? porque efectivamente podemos tener o problemas legales o nos pueden bajar esa publicidad ¿verdad? si yo genero una valla publicitaria por ejemplo con un meme que se burla de una comunidad vulnerable ¿verdad? es un meme por ejemplo xenofóbico es un meme racista es un meme que daña la integridad de la mujer es un meme que por ejemplo este no sé incluso vulnera los derechos de los niños que es una comunidad pues bastante cuidada por el tema de la publicidad etcétera ¿verdad? hay un montón de temas que podríamos tocar si habría problema ¿verdad? incluso nos podrían solicitar que bajemos esa publicidad de hecho por ejemplo aquí incluso en esta página que estamos viendo hay una boleta incluso para hacer la denuncia ¿verdad? de por ejemplo publicidad sexista ven aquí boleta de denuncia contra publicidad sexista entonces si uno toma un meme de una forma irresponsable y la utilizas para hacer este publicidad de una forma en que vulnere algún área ¿verdad? o incluso publicidad engañosa porque recordemos que también hay leyes que protegen al consumidor entonces no podemos en este caso por hacer un meme ¿verdad? hacer una publicidad que sea engañoso y que vaya a incurrir o hacer que la persona incurra en el error ¿verdad? a la hora de consumir un producto entonces si hay que tener mucho cuidado y si hay un montón de normas que nos regulan ¿verdad? tanto desde el área de comunicación y pues quienes están en derechos sabrán que también desde el área de derecho pues hay normas ¿verdad? a la hora de emitir estas comunicaciones muy bien perfecto no sé si por allí hay algo perdona y bueno ya para terminar corroborar que las aplicaciones que nos compartiste o bueno los si las opciones que nos diste son todas gratuitas porque preguntan en el chat si son gratuitas o no correcto si estas que estamos usando lo que es Canva esta que estamos viendo por acá del I Love IMG ¿verdad? la de los stickers tienen sus versiones gratuitas casi siempre tienen como una versión pro en donde podemos avanzar un poquito más y no sé quitar la marca de agua de algún elemento o tener como las opciones de recortar con ciertas herramientas especiales o así pero su versión gratuita funciona perfecto entonces podemos utilizarlas en su versión free perfecto muy bien esas serían todas las consultas Jania perfecto agradecerles montones por el espacio me encantó compartir con ustedes este momento ¿verdad? con un tema que me apasiona mucho que es la comunicación y espero que les sirva de inspiración y de ayuda que lo apliquen en todo lo que puedan ¿verdad? que les saquen provecho y no desearles lo mejor y muchísimas gracias muchas gracias muy bien agradecerte Jania el espacio de verdad este recorrido por los memes de dónde vienen cuáles son las recomendaciones para diseñarlos y las herramientas para que podamos utilizarlos quisiera compartirte este certificado de agradecimiento por tu participación en la charla del día de hoy por compartir con nosotros de verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor desde muchos puntos así que te doy muchas gracias con todo gusto un placer para mí gracias muy bien bien ahora les quiero contar que en agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y que también nos acompañan constantemente en las charlas que realizamos desde Bienestar Estudiantil queremos obsequiar entre todas las personas una tarjeta de regalo de la librería internacional esta tarjeta tiene un monto de 15 mil colones y ustedes van a poder pues comprar o adquirir algún producto de la librería que también incentiva y les ayude en este proceso de creatividad ¿verdad? o de Bienestar también al adquirir algunos elementos que contribuyen a eso entonces ¿cómo pueden participar por la tarjeta? esto es muy importante en el chat les vamos a compartir un enlace de evaluación de la actividad llena de enlaces no les va a tomar más de 5 minutos es muy importante para nosotras que nos puedan compartir cuál fue su experiencia el día de hoy y aparte van a encontrar al final del formulario un espacio para que puedan dejarnos sus datos y participar por esta tarjetita durante el mes de abril vamos a estar compartiéndoles quién fue la persona ganadora entonces también para que estén atentas a sus correos muy bien les quiero contar que el día de mañana además vamos a tener otro espacio de nuestras actividades de abril creativo vamos a tener un taller de lettering que es el arte de dibujar letras la actividad es totalmente gratuita dirigida a toda la comunidad de aprendizaje y al público en general y pueden inscribirse en el enlace que las compañeras también les están compartiendo en el chat bueno finalmente agradecerle a todas y todos su participación el día de hoy esperamos que hayan disfrutado este espacio y nos vemos en los próximos días muy feliz tarde y nos vemos y nos vemos en el próximo